Es bueno estar haciendo su misericordia. Nos da mucho gusto, amados hermanos, nuevamente estar aquí en búsqueda del Señor, amén. Le damos gracias al Señor por nuestras visitas que están y esperamos pues que se gocen con nosotros, amén. Siempre estamos en la buena disposición de poder compartir la palabra, compartir de nuestra alegría, porque cuando llegamos acá, pues simplemente, amados hermanos, somos una familia en la cual nosotros buscamos la presencia del Señor porque creemos, amados hermanos, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, pues ahí está el Señor, amén. Me da mucho gusto ver algunos hermanos que se han ausentado por un tiempo, que el Señor los bendiga. Amén cada uno de los hermanos que nuevamente se está integrando, amados hermanos, y le damos honra y gloria al Señor. La mayoría tienen conocimiento que hay aproximadamente unos 25 hermanos que vienen del campamento juvenil. Estuvieron desde el viernes, salieron temprano. No sé si alcanzarán llegar al servicio, pero los bendecimos. Por si ustedes ven que hay ausencia de algunos de los hermanos, es la razón por la cual que andan en el campamento juvenil de nuestra sección y pues ellos van a regresar ya pronto. Bueno, hermanos, antes de entrar en la exposición de la palabra, por medio de la tecnología, estamos dando el servicio en vivo. Y estoy tomando el tiempo, amados hermanos, de ahora saludar a algunos hermanos que están ahorita sintonizados. Dos hermanas que son cerca de mi corazón y les enviamos un saludo. Uno es Madeline Santiago de la Iglesia de Filadelfia, en Nueva York. Ella ahorita mismo está en el hospital viendo este mensaje. Te bendecimos, hija, y declaramos sanidad sobre tu vida. También está nuestra hermana querida, Norma Martínez, allá en Norte Carolina. Te bendecimos también, hija. Y yo quisiera, amados hermanos, hacer una oración por ellas y por cualquier persona que está viendo por medio de estos medios de tecnología, hasta donde alcanza la señal, y orar por los que están viendo, tanto como para usted, y luego entramos en la exposición de la palabra. Amén, quiero tratar de ponerle un tema que está en mi corazón. Y en breve lo vamos a oír, pero vamos a ponerlo de pie, vamos a orar por mi hermana Madeline. Hermano, volvemos por ella. Ella tiene problemas con su presión de sangre, de sangre. Por una cosa sí sé yo, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. También por nuestra hermana Normita, que está peleando la buena batalla. Amén. Amén. También está nuestra hermanita Sara, la mamá de Doris. No sé si está sintonizando, pero si sí y si no, la bendecimos. Amén. Y ella ha estado en un estado de coma. Y pues esperamos que el Señor tenga misericordia. Amén. Y yo no sé, amado hermano, poca cosa es para Dios tocarte ahorita mismo. Amén. Poca cosa es para Dios sanarte ahorita mismo. Amén. Poca cosa es para Dios, dando la respuesta de nuestros corazones. Quiero hacer una oración. Y como una familia, les voy a pedir, amados hermanos, que nos unamos en esta oración a favor de nuestros hermanos y a favor de nuestras vidas también. Amén. Padre, yo levanto mi mano, Señor, en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres grande en misericordia como lo he oído. Bendecimos, Señor, en este mismo instante, Señor, en este mismo instante, te pedimos. Toca sus cuerpos, que sean librados de toda atadura, de todo impedimiento de salud, de todo estombo de salud. En esta hora, Padre, declaramos la sangre, tú ya tienes poder. Declaramos uno de tus nombres, Jehová, Rafa, Salvador. Que seas tú en esta misma hora, Señor, así como tú libraste, Señor, la suerte de Pedro, Señor, que estaba enferma, Señor. En este mismo instante, Señor, que ahora sea libre de cualquier enfermedad. Por favor, Padre, en esta hora, declaramos vida y vida en abundancia. Así que, Señor, gracias te damos, Señor. ¿Qué palabra? Gracias te damos, Padre, porque nada te puede limitar. Tú eres el Dios ilimitado. Tú estás en todo lugar, en todo tiempo. Así que, Señor, en este momento, nos presentamos y nos bendecimos. Gracias, Señor, en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así puestos de pie, pueblo, les quiero invitar a tomar la espada. ¿Cuánto tiene su espada? Amén. En esta preciosa tarde, le invito a Segunda de Pedro, amados hermanos, capítulo número 2, versículo 22. Porque, después de este mensaje, yo espero que este mensaje, le provoca a usted a que nos examinemos. Que provoque a usted si realmente hemos sido transformados por el poder de Dios. Amén. Amén. Y se darán de cuenta, en mi forma de pensar, lo que Dios me ilumina, creo que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo número 22. Amén. Amén. Como dice el hermano Tony Saucedo, acérquese con un buen cristiano que tiene su Biblia. Amén. Que la leen. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y su bendito Espíritu Santo. Amén. 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 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cien. Vuelvo y leo esto. Ustedes dirán, pastor, ese pasaje no mucho me parece. Ustedes dirán, pastor, ¿de qué vas a hablar? Espero que presten oír. Yo vuelvo y leo la palabra. Pero les aconteció del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cien. Padre, tú que eres grande misericordia, siempre lo digo, Señor, polvo de la piedra soy. Te pido tu misericordia en esta hora para presentar tu buena palabra al pueblo que está delante de mí. Al pueblo, Señor, que tú has escogido. Al pueblo que tú has llamado para alabarte y adorarte. Al pueblo, Señor, que tú has hecho promesas de las cuales tú vas a cumplir. Permite que en esta tarde, Señor, comprendemos, Señor, que si hemos tenido contacto contigo y si te conocemos, que tiene que ver transformación. Así que, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ruego tu facultad, las palabras, tu unción sobre mi vida, para poder transmitir, sea en cinco minutos o una hora y media, lo que tú quieras, Padre, para tu pueblo. Pero que tu pueblo sea un pueblo con oídos circuncidados para recibir tu buena palabra. Señor, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra. Que tu palabra nos regresa a los siglos. Y que dará fruto al ciento por ciento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Quienes fuerte aplauso, se encuentran, amados hermanos. Que hay una amabilidad de sentarse. Esta tarde quiero ser específico y quiero ser franco y quiero ser, amados hermanos, o mejor dicho, muy apegados a lo que está escrito en la palabra. El proverbio que nosotros acabamos de leer, aunque esté en el libro de Segunda de Pedro, es un proverbio que quiero que examinamos. Porque hay algo natural del hombre y hay algo cuando ha sido transformado bajo la sobrenaturaleza divina de Dios. Amén. Examinamos estos pasajes primero. Amén. Porque cuando comenzamos a leer este proverbio, dice que el perro vuelve a su vómito. Y esto me llamaba la atención. Porque en la naturaleza de un animal, en la naturaleza de un puerco, amén, por más, amado hermano, que uno trata de entrenar el perro. Usted sabe muy bien que hay cursos, clases, de cómo entrenar un perro. El perro en su naturaleza, amado hermano, si él vomita, y no estoy tratando, amado hermano, de que hagan u, de analizar, si él vomita, normalmente, el perro vuelve a su vómito. Ahora, pues, no quiero ser tan detallista, pero la siguiente porción de lo que vamos a leer y lo que hemos leído, si me llama la atención. Porque la siguiente porción, amados hermanos, Pedro aquí está tratando de hacer una analogía a donde le está hablando a un pueblo cristiano que tiene que haber sido transformado por el poder de Dios. Porque cuando vemos este proverbio, dice esto, el, vuelve a la segunda parte, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, aquí comenzamos desgranar. Porque en la naturaleza de un cerdo, en la naturaleza de un puerco, amados hermanos, se va a revolcar en el cielo. Y détene cuenta que dice que la lavaron. Es decir, que no tenía ¿cómo? La habían bañado. La habían bañado. No estaba sucia. Pero en la naturaleza, amados hermanos, me va a permitir, yo me imagino el cerdo decía aquí me voy a echar mi baño como si me tirase en la piscina. Y se tira hasta nadar y que le importa para uno, amado hermano, que el don. Para uno que no entiende, amado hermano, tiene que haber una transformación. porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios nos confronta y hasta que haya una transformación, por más palabra que tú recibas, vuelves a lo mismo. ¿Cuánto me están oyendo? Amén. porque la palabra es purificadora, la palabra es transformadora, pero solo llega hasta donde usted permite que el Dios de la gloria te transforme. en el caso de lo que estamos viendo aquí, una vez más, por más que se le limpia al cerdito, si no tiene un encuentro, estoy hablando en términos espirituales, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo. el que no tiene un encuentro, por más palabra, por más predicas, por más conferencias, por más amado hermano, lo que uno puede ser, si no permite que la palabra purificadora entre en su corazón y la transforma, vuelve a ser como el puerco lavada, y se echa revolcar al cielo. Está fuerte esta palabra, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué amado hermano? Porque la palabra tiene que transformar, la palabra tiene que amado hermano cambiarnos. Este capítulo número dos, vuelvo y repito, Pedro le está hablando a personas que supuestamente son creyentes cristianos, aleluya, pero no se han dejado ministrar por la palabra, es decir amado hermano que están en la rutina, llegan a la iglesia, oyen los mensajes, oyen los consejos, es decir que se está limpiando, pero como que no le entra, como que es en balde, como que no entiende y vuelven, miren lo que dice la escritura, y se revuelcan en el cien, la palabra revolcar, amado hermano, da a entender que se entremeten, es como un tornado, que se tienen el piso, se enredan, amado hermano, en esa suciedad, que le da gusto enredarse, que de una u otra forma, amado hermano, prefieren lo sucio antes de lo bueno, vayan conmigo, porque hermano, la palabra, te ha transformado, el encuentro con el Dios de la gloria, te ha cambiado, porque hoy leímos cuando comenzamos el salmo 30, a donde hablaba, el cambio mi tristeza en baile, que el cambio, amado hermano, mis cenizas, simbolismo de tristeza, la cambio, con baile y alegría, aleluya, tiene que ver transformación, porque uno no puede, amado hermano, profesar que es creyente, si no hay transformación, por más que se te lava, hasta que usted permite que la sobrenatural, naturaleza de Dios llega a ministrar en tu corazón, en el capítulo número 2, hay un subtítulo, arriba, en mi biblia, no sé si en su biblia, a donde dice, partícipes de la naturaleza divina, pero, yo no quiero participar de la naturaleza divina, porque en la naturaleza como un perro y como un cerdo, volvemos a lo mismo, ¿cuánto me están entendiendo? Amén, lo que me gusta de un perrito es que son fieles, lo que me gusta de un perrito es que tú sales en 10 minutos regresas y es como que si estuviese usted un año fuera de la casa y te recibe igual todo eso si es bueno en su naturaleza pero lo negativo es lo que yo quiero evitar porque hermano tú y yo somos carne y sangre y como carne y sangre luchamos como carne y sangre tenemos que pelear una buena batalla y es aquí amado hermano adonde yo quiero despojarme de mi naturaleza y quiero vivir amado hermano en la sobrenaturez en la sobrenaturaleza del poder de dios que me cambia y me transforma bendito el nombre del señor y vamos a ver algunos ejemplos hoy de personas que han sido transformados por el poder de dios que se han dejado verdaderamente lavarse por esta palabra purificadora en el capítulo número 2 pedro le está hablando aquí a falsos maestros a falsos hermanos los que se dice que son pero no son y quiero que veamos esta esta plática amado hermano porque tiene que ver cambios díganle a la persona a la par tiene que ver cambios tienes que estar transformado acaso no dice la escritura oiga bien acaso no dice la escritura nueva criatura somos las cosas viejas pasaron aquí hechas son nuevas todas las cosas cuantos dicen amen a eso entonces esta tarde quiero provocar a que usted se examina para ver si ha sido transformado si realmente ha sido lavado o te estás revolcando en el cielo no le gusta el mensaje verdad habla papá porque es menester que haya cambios porque la palabra de Dios no puede según Isaías 55 regresar vacía amén ahora mira esto esta plática que sucede hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negará el señor que los rescato atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina pero mira versículo 2 me llama la atención leamos y muchos seguirán sus desoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado cuántos siguen su propio caminar y piensen que están bien silencio en la iglesia piedra Dios Dios es bueno cuánto amados hermanos no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios tenemos la palabra pero no la entendemos nos hacemos nuestras propias amados hermanos disoluciones nuestros propios caminos y sólo hay un camino el camino que se llama Jesucristo Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida por eso hay que hacer las cosas como Dios manda en su palabra hay que vivir para agradar a Dios hay que vivir amado hermano bajo las ordenanzas establecidas en la palabra para que haya mayor bendición denme un like ahí lo que me están viendo mira esto hermano que esto se pone que esto se pone muy interesante porque tú sabes amado hermano yo voy a leerle algo que me llama la atención que encaja porque toda la Biblia encaja amado hermano toda la Biblia hay un solo mensaje que es el mensaje de salvación amén porque es necesario entender que Dios amado hermano sabe nuestro proceder y que nadie puede engañar a Dios antes de continuar aquí necesito leerle esto no lo buscan lo voy a buscar yo que esto está en el libro de los hebreos amados hermanos Dios es bueno pueden darle un fuerte aplauso porque Dios quiere que seamos transformado cambiado y que no estemos amado hermano hoy como un cristiano cañón tremendo guerrero y el día de mañana que nos sentimos que ya no podemos aleluya si tú has tenido un encuentro con Dios levanta tu mano si Dios te ha ministrado si Dios te ha hablado y si Dios de una otra forma ha tenido misericordia de ti oh él ha tenido misericordia entonces esta palabra es para usted para que usted entiende que tiene que ser transformado cambiado y mantenerse en la novedad de vida que solo Cristo porque si tú andas vagabundando mira lo que dice la escritura porque el que está vagabundando el que está amado hermano vagando es que hoy nuevamente está cañón y mañana está dormilón yo no quiero que nadie se siente mal porque Dios habla a tiempo y Dios nos habla para que reconozcamos que Él está pendiente de nosotros él dice aquí amados hermanos y esto encaja esto encaja con lo que vamos a ver en Pedro él dice a causa de lo cual déjame leer otra vez dice no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto porque a veces pasamos desiertos ¿verdad hermano? ok donde me tentaron con tus padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de la cual me disgusté con esa generación que andaban siempre vagando en su corazón y no han conocido mis caminos hermano no me más Cristo es el camino y si tú has tenido un encuentro con Él no te puede desviar ni a la diestra o a la siniestra amén porque si tú te mantienes firme es evidencia de transformación porque el que anda vagando mira lo que dice la escritura dice por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo así que mirar hermanos oiga que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y más tarde dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente volvemos a Pedro y usted te va a dar de cuenta amado hermano la importancia de ser transformado de ser cambiado amado hermano pero de veras amén ahora volvemos a esto hermano porque leímos que no iban a entrar en el reposo dando a entender que hay un día de descanso dando a entender de que hay un día de gloria que viene para los que están firmes a los que tienen concretado su fe amén a los que han sido transformados a los que pelean la buena batalla amén a los que son esforzados y valientes como declara la palabra por eso mira esto porque Dios quiere que usted sea constante aleluya dígueselo a la persona la paz sea constante ahora una vez más no 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 se sienten mal oiga bien porque esto no es para que se sienten mal esto es para pedir al Señor auxíliame yo necesito el auxilio de Dios yo lo necesito estoy más que seguro que usted también que Dios quiere amado hermano vernos transformados recuérdate que Él nos transformará Él nos hará perfecto hasta el día del Señor por eso hermano mira esta conversación que está sucediendo aquí y dice aquí por dos cuatro de segundo de Pedro porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron sino que arrojándoles a dónde al infierno los entregó prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó no es pregonero de justicia cuántos somos pregoneros de justicia con otros siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían vivido impiamente y se libró a Lot el justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados uy como que parece que los días que estamos viviendo aquí caos alrededor de nosotros maldad alrededor de nosotros violencia alrededor de nosotros amados hermanos estamos abrumados por todas estas cosas pero tenemos que ser como el justo olor que se mantuvo que dio testimonio de ser transformado por el poder de Dios porque mira esto hermano este justo cuántos somos justos que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa ahí dice afligía cada día su alma justa no dice domingo no dice lunes cada día por eso por eso hermanos oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo estás tú peleando la buena batalla cada día aleluya estás tú amado hermano queriendo agradar a Dios todos los días sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio ahora mira este hermano el versículo número 10 me llama la atención porque y mayormente aquellos que siendo perdón y mayormente aquellos que siguiendo la carne ande en concupiscencias y en mundicia y desprecien el señorío oiga desprecien el señorío despreciar el señorío es un reto a la autoridad despreciar el señorío es rebelión despreciar el señorío amado hermano es una obra de Satanás que el Señor lo reprenda cuando usted examina la escritura te dará de cuenta que el primer pecado fue rebelión es decir amado hermano no respetar autoridad si tú has sido transformado por el poder de Cristo usted sabe que Dios es Dios de orden y establece las autoridades si usted es lector de la palabra te dará de cuenta que lo que dice Romanos 13 que las autoridades son establecidas de parte de Dios amén y si de parte de Dios y tú va en contra de esa autoridad hermano es como si usted está peleando contra Dios let me tell you ok horrenda cosa es caer en la mano del Dios viviente pero el Dios que sirvimos no ha perdido ni una ni una ha perdido él aleluya por eso yo quiero hermano que veamos esto lo que está sucediendo porque como hay un reto de autoridad aquí no sé si lo están viendo amén andan en concupiscencia y en inmundicia andan en la carne y miren esto atrevido y con tu maces no con tu mamá con tu maces no temen decir mal de la potestad de superiores yo a mí me llamó la atención con tu maces y tú sabes cuando yo busco esa palabra eso es una persona amable endurecido que tiene terco que no quiere cambiar sus malos pensamientos que insisten que están en lo correcto cuando realmente están en un error es de humildes es de los hijos de Dios humillarse delante de Dios es de humildes recibir corrección es de humildes que tienen temor de Dios hacer la voluntad de Dios cuánto me están entendiendo porque vuelvo y repito si verdaderamente has tenido un encuentro con Dios tiene que ver transformación tiene que ver cambios el viejo hombre se tiene que despojar el viejo hombre antes iracundo el nuevo hombre hombre de paz aleluya el viejo hombre en lo natural mal hablado el hombre transformado en el Dios dando fruto de labios que honran al Dios de la gloria y podríamos mencionar la lista por eso yo le hago la pregunta verdaderamente ha sido lavado cambiado transformado o todavía tenemos atrevimientos y actitudes de contumaz y dice aquí y no tener temor de decir mal a los superiores mientras que los estoy leyendo el once ahora ven conmigo mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor pero estos mira esto hermano pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacido para presa y destrucción pereza en su propia perdición o yo veo aquí altivez yo veo aquí dureza de corazón hermano ahora algunos ejemplos aquí Saulo viejo hombre natural tenía buenas intenciones de hacer las cosas para honrar a Dios me voy a matar a los cristianos fuera voy a Jerusalén para pedir cartas para arrastrarlos meterlos en la cárcel y luego matarlos en el nombre de Dios no es lo que dice la escritura hasta que tuvo el encuentro en Damasco a donde la dureza del corazón de piedra que andaba fue arrancada y se le dio un corazón de calma que es sensible a su voz cuando hay transformación comienza con un cambio en el corazón porque la escritura nos menciona que de este corazón mana la vida oh amado hermanos Pablo fue transformado y ahora no perseguía a la iglesia sino que establecía a las iglesias ven transformación en Lucas 9 capítulo o versículo 27 en adelante no lo buscan vemos una transfiguración transfiguración del señor jesús y él andaba con pedro con Juan y jacob y a mí me llama la atención algo porque hay un pasaje ahí no sé si en el versículo 28 29 adonde estos tres hombres dice la escritura rendido del sueño oiga eso rendido del sueño se levantaron para hacer una enramada se levantaron para hacer un altar se levantaron para establecer una casa a empezar de que estaban rendidos de cansancio aleluya de sueño que le quiero yo decir con esto cuando la presencia de Dios está tan fuerte cuando la presencia de Dios está amado hermano palpable esto causa transformación aleluya vienen las fuerzas de adonde tú no las tenías y ahora las tienes aleluya viene la visión adonde tú no las tenías y ahora la tienes transformado cambiado por el poder de Dios y yo le digo esto amado hermano porque Pedro Juan y Jacob siervos del Señor ese evento radicalmente cambió sus vidas y si tú has tenido el encuentro con Dios ese momento tenía que haber cambiado tu vida amén por eso volvemos acá ok porque es menester que cambiamos es menester que seamos transformados es menester por eso mira esto hermano el 13 2.13 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozarse de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores hermano están hablando de gente que supuestamente eran maestros eran profetas eran cristianos y andaban en errores y estaban duros en su pensar no querían cambiar será que hay gente así en la iglesia que no cambia tiene que haber un encuentro insisto que bajo la presencia de Dios algo tiene que suceder insisto que no podemos ser iguales aunque yo sé que luchamos con nuestra carne y con nuestra sangre pero tiene que haber cambios uno puede decir honestamente yo no soy la misma persona que sigo en la búsqueda de la perfección hasta el día del señor será pero hay que procurar agradar a Dios cuánto dicen amen a eso y por eso vamos a esto dice han dejado el camino recto yo no quiero que usted deje este camino hermano y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga oiga eso hermano hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta un profeta estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre hermano el que tenga oído oiga lo que el espíritu le está diciendo yo no quiero aquí nubes sin agua ok yo no quiero aquí amado hermano gente que causan tormentas que quiero gente transformada yo quiero ser transformado yo necesito amado hermano yo me predico a mi mismo amén gente que dan evidencia que algo radicada sucedió en sus vidas te vuelvo repito tú no puedes andar como viejo hombre porque la biblia dice que nueva criatura es bendito el nombre del señor por eso 18 dice pues hablando palabras infladas talk is cheap hermanos como se interpreta eso hablar es fácil hablar es fácil endulzar el oído es fácil el accionar es lo difícil los matrimonios véanme acá yo siempre digo no es suficiente decir I love you es bueno decirlo tanto hay que mostrarlo amén yo siempre digo varones les voy a caer cuando fue la última vez que le compraste algo a tu esposa por lo menos una florecita cuando fue la última vez que le tomaste apretaste la mano y le dijiste te amo hermano a una vez más talk is cheap la escritura nos menciona a nosotros oiga bien la escritura nos menciona a nosotros que tú si seas y tú no seas no la escritura nos enseña a nosotros amados hermanos que no tambaleemos el tambalear es desequilibrio es una falsa balanza no sé si me estoy dejando entender y Dios quiere rectitud balances cabales no estoy hablando de lo financiero hermano tiene que ver la estabilidad yo vuelvo repito hermano yo sé de que la vida es dura yo sé que hay tanta cosa que podríamos amados hermanos volvernos locos pero el que ha tenido un encuentro con este Dios el que conoce a Cristo su vida tiene que ser transformada vive Cristo aleluya mira esto y vamos a ir terminando hablan palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la calme y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el rol les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo amado hermano no te contaminas con el mundo por el conocimiento del Señor y salvador Jesucristo una vez más enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre al estado viene a ser peor que el primero yo no sé si tú estás entendiendo esto porque aquí te hablo que si tú eres cristiano transformado y luego vives como uno que está en el mundo no ha hecho nada no ha hecho nada es más lo que dice que tú tu postre al estado viene es el peor que el primero tiene que ver transformación tú tienes amado hermano pedir al Señor oh Señor transforma mi vida transforma mi pensar transforma mi proceder transforma mi forma de ser quiero humillarme para que usted me exalte amén quiero cambiar mi forma de pensar para honrarte porque hermano porque entonces nuestro postre de estado viene a ser peor que el primero y aquí entramos a lo que leímos porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido del verdadero proverbio pongámoslo de pie hermano el perro vuelve a su vómito yo no quiero hermano que usted estoy hablando en términos espirituales espero que me vayan a entender y la puerca lavada revolcarse en el sieno hua ca la 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 sangre de cristo es purificadora limpiadora transformadora yo no sé cuánto de ustedes me han comprendido en el atapán no volvemos a caída si usted lee segundo de pedro hay una gran enseñanza ahí la escritura dice esto hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación tu fe amado hermano y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás que cosas las cosas como ser diligente las cosas como tener conocimiento en fe dominio propio lo estoy leyendo paciencia tiene paciencia o eres impaciente en esta sociedad de microondas que vivimos tiene dominio propio te puedes gobernar a ti mismo o te deja llevar por los impulsos de la carne tiene piedad es decir muestra misericordia o quiere echarle tierra y polvo a los demás tiene afecto fraternal es decir amor el uno para el otro coinonía el uno para el otro o estamos en guerras y pletos y disoluciones aleluya tienes amor o tienes rencor yo necesito transformación y yo necesito que él me perfeccione yo les invito no les puedo obligar señor si tú necesitas más transformación más cambio porque la idea es reflejar a Cristo la idea es dar testimonio que él radica en nuestras vidas la idea la idea es mostrar que hay cambios mostrar de que el viejo hombre murió mostrar de que hay nueva vida en Cristo Jesús mostrar que verdaderamente la palabra es purificadora y nos puede cambiar y limpiar cuando nos rendimos cuando nos sometemos y cuando hacemos lo que él nos manda hacer algunos hermanos ya pasaron yo hago la invitación que pasemos para que el señor nos toca que pasemos para que el señor nos cambia que pasemos para que podamos despojarnos del viejo hombre despojarnos de la obra de la carne despojarnos del orgullo despojarnos de obras disolucionadas no es para que se sienten mal es para que podamos cambiar no queremos ser como el perro que se revoluzca en su propio vómito no queremos ser como el puerto lavada y revolcarse en el cielo señor lo primero que hacemos es que nos presentamos delante de ti lo primero que hacemos es que reconocemos que hay muchos errores en nosotros yo soy el primero señor yo ruego a favor de mi vida y ruego a favor de mis hermanos que toman a bien pasar acá y reconocer señor que necesitamos ser transformado necesitamos ser cambiados necesitamos señor dar la medida del varón y de varona perfecta señor que nos despojemos de nuestra calma que nos despojemos de nuestra forma de pensar que nos despojemos de actitudes atrevidos contumaces de decir mal contra los superiores no despojamos no queremos ser como animales irracionales no queremos ser nacido para destrucción o perdición sino queremos ser transformado por el poder de tu palabra señor a mis hermanos que han pasado yo extiendo mi mano y ruego tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos permite señor que podamos ser transformados que podamos ser cambiados todo lo que señor nos impide todo lo que estorba queda anulado arrancado y que padre cambio 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 de actitud que muchas veces nos encerramos en nuestra forma de pensar y no nos damos de cuenta que verdaderamente te ofendemos señor ilumínanos guíanos abre nuestros corazones que seamos sensibles quita corazones de piedra ponga corazones señor de calde sensible a tu voz así que señor en el nombre de jesús extiendo mi mano sobre los que se han tirado en el altar extiendo mi mano los que han tomado a bien tomado un paso señor reconociendo que necesitan transformación extiendo mi mano ahora los hermanos que no han pasado para que señor tú le administres a ella donde ellos estén para que cada uno señor nos despojamos de ti a hombre para que cada uno señor demos la medida para que cada uno señor hagamos lo que te agrada a ti así que en el nombre de jesús de nazaret gracias te damos tú eres bueno y para siempre es tu misericordia